Música Me encuentro en el Colegio Colonial Viningo quien el día de hoy está recibiendo su segunda certificación internacional pedagógica de parte de la Universidad de Valladolid de España Vamos a ver todo lo que acontece Música Bueno, comentarte que llevamos desde el 2015 un proceso de evaluación por la Universidad de Valladolid por la reserva pedagógica que está ubicada prácticamente en España con la idea de que el colegio adquiera los indicadores de calidad a nivel internacional hoy nos están dando la segunda el hecho de llegar a una tercera certificación es como quedarnos como centro de alto rendimiento educativo estamos en las gradas, en los últimos pasos finales estamos muy felices de haberlo obtenido la certificación de hoy, la que obtuvimos hoy, la reciben los maestros porque ellos tuvieron que crear diferentes formas de aprendizaje para que a partir de eso se tomara en cuenta como innovación la anterior fue al centro educativo por albergar desde la gestión administrativa y pedagógica la innovación educativa bueno, nosotros contentos y de verdad deseándoles muchísimos éxitos y esperando que esta tercera certificación llegue a sus manos así que muchos éxitos entonces para el Colegio Colonial Bili bueno ¡Suscríbete! Me encuentro con Alejandro Piñol quien es el representante de la Universidad de Valladolid acá en Guatemala él nos va a comentar un poquito de toda la actividad que se está llevando a cabo en el Colegio Colonial Bilingüe con esto de la segunda certificación que recibe Así es, pues muy buenas tardes efectivamente en este momento estamos cumpliendo un segundo objetivo nosotros estamos trabajando a nivel iberoamericano con una plataforma que se conoce como ProGrentis esta plataforma está conectando centros de toda la región de Iberoamérica en un proceso de innovación educativa trabaja una parte muy importante del desarrollo del pensamiento creativo del alumno y luego está trabajando con los docentes los cambios que deben suceder en el aula para darles una educación actualizada una educación que realmente conecte lo que ellos aprenden con lo que sucede fuera del aula hoy la certificación que se está entregando acredita a este centro con agentes de cambio o sea, docentes que han aprendido de los expertos estas metodologías y las han puesto en práctica tienen que mostrar con evidencia su trabajo y ese trabajo es validado por la comisión antes de entregar dicha certificación entonces la realidad es que la unión, la fusión de ProGrentis con la Universidad de Valladolid está impulsando este cambio en todos estos centros un gran cambio entonces no solo para el colegio sino también para Guatemala el colegio está elevando sus estándares educativos exactamente, yo lo mencionaba cuando entregaba la certificación de toda Iberoamérica solo hay 10 centros educativos al día de hoy que poseen esta segunda titulación y la próxima titulación que pueden obtener que es la formación del pensamiento creativo a través de ProGrentis estará muy próxima y con eso creo que será menos de 5 centros que tienen ese nivel que hoy tiene este centro en Zacatopete Perfecto, entonces nosotros continuamos Me encuentro con el profesor Isai quien es parte de los maestros de innovación educativa háblenos un poquito al respecto de cómo fue este trabajo en equipo Gracias, pues la verdad es que fue un trabajo muy bueno empezó desde el año pasado en el mes de octubre y pues nos llevó a un proceso de aprendizaje primeramente nosotros como maestros y luego poderlo transmitir a nuestros compañeros a través de varios talleres que tuvimos durante este año pero pues pudimos ver un fruto en este trabajo y pues hoy estamos viendo el resultado final, ¿verdad? La participación de los chicos en este proceso me imagino que como decían conocimiento, amor y mucha creatividad Definitivamente los beneficiados principales fueron ellos porque en todo momento pues ellos lo que hicieron fue disfrutar lo que hacían y al mismo tiempo aprender casi sin darse cuenta entonces creo que los beneficiados principalmente fueron ellos Claro, bueno esperamos entonces que el Colegio Colonial Vinibe siga cosechando muchísimos éxitos y que realmente todo esto ayude en toda lo que es la educación para Guatemala